El Hotel Residencia Gran Vía está situado en el centro de Salamanca, a solo 400 metros de la Plaza Mayor. Las habitaciones son funcionales y tienen balcón, conexión inalámbrica a internet, gratuita y baño privado. El Gran Vía Hotel es la base ideal para explorar el centro de Salamanca. La antigua y la nueva catedral, así como la famosa Universidad de Salamanca, están a 20 minutos a pie. El Hotel Gran Vía alberga un bar y restaurante que sirve cocina regional. La recepción 24 horas del hotel le permitirá entrar y salir del mismo, cuando desee. Deja tu opinión sobre este establecimiento, en la sección de comentarios. Y suscríbete a nuestro canal, para conocer los mejores hoteles del mundo.